Mi nombre es Braulio Mejía y yo vengo representando al equipo de Santana California y les agradezco a todos mis jugadores por verme acompañado y espero que ojalá y Dios quiera el próximo año nos salga mucho mejor gracias a toda la gente y les agradezco de antemano, gracias Hola, mi nombre es Azucena Plácido, soy la coach del equipo de Madera primero quiero darle gracias a los organizadores que nos invitaron, que nos tomaron en cuenta para invitarnos y pues ojalá sigan, es una convivencia de cada año, los paisanos ojalá sigan adelante, nos sigan invitando y pues ya es cuando si podemos, aquí estamos y como quiera pues muchas gracias por todo y pues gracias nos dieron nuestro reconocimiento y pues muchas gracias sea 은en no, pues nos acabó no, pues nos acabó ¡Suscríbete! 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 Una para que les aparezca. 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 ¡Vamos! 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 ¡Haz, este Walmart! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, ahora vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video